¿Demir? ¿Demir? Sí. Sí, doctor. Tú vas a estar conmigo. Ali, Nazli, este es su caso. Acompáñame. Estamos juntos. ¿Por qué has tenido hipo todo el día? ¿Qué pasa? ¿Ali? ¿Ali? Necesito que estés más despierto. Doctor Ferman, ¿podemos hablar? Quédate conmigo. Adem Kundurasioglu, seis años, vino de Kishihil. ¿Pero qué quieres que haga? Hay pediatría en este hospital. Tiene un problema al corazón. De su familia es el más pequeño. Su padre murió en un accidente y su madre ha tenido que criarlos ella sola. Otros hospitales lo rechazaron y ella no tiene dinero. Nosotros lo haríamos gratis. Somos su única oportunidad. ¿Lo aceptas? Sí, lo haré. ¿Qué más puedo decir? ¿Crees que me negaría? Bien, sígueme. Demir. Abre bien la boca. Ábrela. Ábrela. Buen día. Soy el doctor Ferman Erjijit. Yo los voy a atender. Gracias, señor. No ha comido nada, señora Zadet. Vino de tan lejos. Ya lo haré. Después que él termine. Veamos, vamos a revisar a Adem, a este señor. Si me permite, solo vamos a escuchar en su pecho los latidos de su corazón. ¿Bueno? Bueno, doctor Ferman. Estetoscopio. Bien. Estetoscopio. ¿Cómo sabes eso? Después de tantos doctores, aprendió. Ayúdenle al doctor, hijo. Vamos a escuchar. Hazlo con calma. Empieza a respirar de forma normal. ¿Está bien? Tranquilo. Está bien. No tengas miedo. ¿Bueno? Sigue respirando. Ya terminamos. Voy a hablar con usted después de que hagamos los análisis. ¿Bueno? Belis, necesito hablar contigo. Muy bien. Que estén bien. Bye, bye. Ahora entiendo por qué lo rechazaron en otro lugar. ¿Por qué? Belis, he escuchado mejor ritmo cardíaco en pacientes de 80 años. Escucha, si quieres ayudar a alguien mejor, pienso en cientos de niños que esperan por ayuda real. No creo poder hacer algo por él. Me debiste haber preguntado. Lo hizo a propósito. Se quiere vengar, no le interesan las relaciones públicas ni quiere ayudar a nadie. ¿De qué estás hablando? Porque aquí Vintin lo encontró. Dijo querer ayudarlo y que nos daría una buena imagen. También, también llamó a ese reportero. ¿Tú? ¿Por qué escuchas a esa mujer? ¿Por qué? Además, los trajo de tan lejos para decirles que es imposible. Entonces, ¿voy a tener que decirle a esa madre que su hijo no tiene esperanza de vida? No puedes ayudarlos. Tienes razón en lo demás. Lo entiendo. Olvidemos a Kivilge. Pero ¿podemos ayudarlo o vamos a tener que decepcionarlo? Demir. Tenemos un nuevo paciente. Muchas gracias. Cuarto 22. Una ecografía transesofágica. Llama a cardiología. Que venga un experto para que analice los resultados. ¿Tienes mucho dinero? Bueno, quise decir tu padre. No lo entiendo. ¿Quieres cubrir los costos de todos los pacientes desde ahora? Por favor, discúlpeme. Yo quería simplemente ayudar a alguien. Tienes que entender que esto no se puede volver a repetir, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Además, hay un reportero que está esperando una entrevista. ¿Harás una buena portada? Pero, doctor, tengo ojeras y bolsas. Duerme, Demir. Descansa. ¿Por qué quieren operarlo? Hable bajo, por favor. Tamer podría escuchar y asustarse. Tiene tapones para sus oídos. Hay un concierto en Berlín la próxima semana. El coro lo estará esperando. Si es que lo lleva a cantar, la presión crecerá y empeorará su garganta. Se debe de hacer lo antes posible. ¿Qué clase de operación? ¿Cuándo podrá volver a cantar? Escuche. Tal vez no podría volver a cantar como antes. ¿Qué? Es una posibilidad. ¿Podríamos salir? ¿Pueden escuchar la estupidez que han dicho? No tocarán a mi hijo. No permito que le vayan a arruinar su carrera. Si no lo operamos, la enfermedad volverá. Y es seguro que empeorará si espera. Espera, espera. Yo... Esto no es verdad. Lo tuve que criar yo sola. Yo sola. Se fue cuando estaba embarazada. Todo lo que he hecho es para que pueda tener una carrera. Lo hubiera llevado a jugar. ¿Qué diablos habla? Me está diciendo que mi hijo no va a volver a cantar. ¿Ustedes se dicen doctores? No apruebo la cirugía. No van a tocar a mi hijo y no lo van a operar. En Berlín lo llevaré a una especialista. Espere. ¡Espere nada, doctor! Denle medicina para poder irnos. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. ¿Demir? ¿Demir? Oye, no deberías despertarme. He estado en guardia por muchas horas. Solo quería descansar un poco. ¿Y estabas asustado? Así que me muero. Susto. ¿No te he visto desde ayer? Hubiera ido a verte. Entonces, ¿qué me dirías? Te diría... ¿Qué dices? Te agradezco. No entiendo. ¿Por qué me besaste? Me honras. Te lo agradezco. Ahora me tengo que ir. Férmame, espera. Este... Es un hospital precioso. Un buen hotel, parece. Lujo. Vaya lujo. Tenemos suerte. Podrías escuchar mejor sin tus audífonos. ¿Quieres ver algo en la tele? ¿Quieres...? Agua, te doy un vaso. Aquí. Ten. No, 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 no. ¿Qué es lo que hace? Le pido que no le dé agua. No queremos que lo revise ningún doctor de este hospital. Escuche, denle medicina y luego nos vamos. Vine a conversar con su hijo. No le gusta conversar. Está mal. Si no habla con gente, estará solo. Está mal. Yo estoy con él. A usted no le incumbe. ¿Y quién le dio permiso para interferir? Muy bien. Ahora quiero que escojan una pareja. Para poder jugar a la pelota con su compañero, júntense con su pareja y después hagan una fila. ¿Está bien? Vamos, vamos. Adelante. Muy bien, niños. Ahora, tomen una pelota. Vamos, apúrense. Agárralo. Aquí está. Agárralo. Lánzalo. Pueden comenzar a jugar con su compañero. Corre, corre, corre. Tú también corre. La lanzaré. Está bien. Aquí. Maestra, solo queda Lee y no lo quiero. Es solo por una clase. ¿Puedes jugar con él? Pero él no puede jugar. Ni siquiera puede hablar, maestra. Ay, querida. Será solo un momento. ¡No es cierto! Mi mamá me dijo que no me hiciera amiga de él. Porque como no habla, no puedo ser su amiga. No es mi amigo. Está bien. Ven para acá. Con ellos. Mira, toma la pelota y juega. Adelante. Juega. Tranquilo. Ya vendré a jugar. Iré a hablar con tus compañeros para que vengan a jugar contigo. ¿Está bien? Yo me llamo Ali. ¿Quisieras ser mi amigo? ¿Quién? Yo me llamo Ali. ¡No! Yo me llamo Ali. ¡No! 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 Doctor Befa. Mire, debería de tener amigos, o si no, estará solo. ¿Y sigue insistiendo? Solo denle algo de medicina. Tengo una junta importante y me están esperando. Muévase. Espérame, volveré pronto. Váyase. No lo puedo creer. Buen día. Hola, Adem. Buen día. Soy el doctor Demir Aldirmaz. Asisto al doctor Ferman. Haré una prueba rápida. Yo me llamo Adem. Un placer, Adem. Un gusto. ¿Y ese quién es? Él es mi muñeco. Toma, puedes verlo si quieres. A ver. ¿Es bueno? A mí me cae bien. Su juguete le intenté hacer uno porque él siempre quiso tener un muñeco para jugar. Lo hizo muy bien. ¿Empezamos? Dice que su sueño es acercarse y conocerme cada vez más. No veo problema. Deja que se acerque. Y si no resulta. No sé qué pueda pasar después. ¿Qué está haciendo? A mí me curta. Deja que puse cosa fris contexts. Deja que pude. Depende. Clases de piano. Adelante. ¿Cómo estás, Tamer? Vinieron para conocerte. ¿Eres famoso? ¿Has salido en la televisión? ¿Podrías cantar algo? Tamer tiene... está enfermo. Un poco. No puede cantar ahora, aunque tengo una canción de él. Lo pude encontrar en internet. No puede encontrar en internet. Yo no puedo encontrar en internet. Tienes un álbum. Tienes un álbum. Tienes un álbum. Tienes un álbum. Tamer, esa canción es muy hermosa. Me gustaría poder cantar así. Cuando te alivies, ¿nos enseñas? Yo puedo enseñarles. ¿Pero qué está pasando aquí? Tamer tiene nuevos amigos. ¿Niños enfermos? Bravo. Mi hijo se va a infectar. Vamos, salgan. Vayan afuera, salgan de aquí. Fuera, 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 fuera. Esperen, esperen, esperen. Que se queden, se sentirá mejor. Suficiente. Acaba de terminar con mi paciencia. Si entra a este cuarto una vez más, voy a quejarme con el supervisor. Además, voy a llamar a las autoridades. ¿Lo entiende? Se pasó de la raya, salga de aquí. Fuera. Fuera. Ay, hijo. ¿Te sientes bien? Es peor de lo que pensé. Miocardiopatía obstructiva hipertrófica, comunicación intraauricular, inserción anormal de la valva mitral. Nunca había visto tantas anomalías en un solo corazón. No hay nada que podamos hacer. Eres un cirujano residente, Demir. ¿Qué podemos hacer? Ahora, les dimos falsas esperanzas. ¿Existe alguna medicina? Betabloqueador, metapropol tal vez. No va a ser milagros, pero lo ayudaría un poco. Algunos años, por lo menos. Sin embargo, morirá a Fermán. Lo siento. Muchas gracias. Le informaré a la madre. Que estés bien. Gracias. Gracias. He sufrido de ansiedad en las uñas. Nasli. ¿Qué haces? Nada. Eh, revisando un caso. Sí, ¿cuál es? Cuarto 16. El niño que canta ópera. También estoy trabajando en un caso. Y espero que puedas ayudarme. Claro, doctor. Dígame. ¿Qué? Aizunistel. Una trepanación al lado de la carretera. ¿Cómo perforaste? Con cuidado. Me detuve cuando vi sangre salir. Para liberar presión. También tenía trauma en el tórax. ¿Cómo la trataste? La entubé. ¿Respiraba después de Andubar? Sí. ¿No pasó nada afuera de lo normal durante toda la intervención? Ah, no. No. Ya veo. Bien. Ah, solo por curiosidad. Me gustaría saber por qué tienes una cita con la psicóloga. Aparece en el sistema. Ah, ni idea. Debe haber un error en el sistema porque no tengo cita. No me digas. No necesito ir a la psicóloga. No es necesario. Mire, cancelando. Cancelada. Aquí tiene. Bien. Buen día. Buen día. Vas a jugar fútbol, ir a la escuela y jugar con tus amigos todos los días. Vas a crecer y serás fuerte. ¿Vas a estar bien? ¿Vas a estar bien? Shh. Es el más joven de mis hijos. Mi pequeñito. Por eso le tengo un cariño muy especial. Como, como si pudiera criarlo sin errores. Mi madre era como usted. Siempre hizo hasta lo imposible por sus hijos. Su mamá lo crió bastante bien. Su educación. Hasta convertirse en un buen doctor. Pero yo no pude. Trabajaba en lo que podía. Limpiando casas. Para tener la comida. Un hijo ayuda en la carnicería. Y otro en la tienda. No pude ayudarlos más. Adem tiene que ir a la escuela. Será un buen hombre. Lamentablemente no podrá. Tengo los resultados. No podemos hacer nada. Dijeron que usted podría hacer algo. Yo quisiera. Más que nada. Siento mucho que hayan tenido que venir hasta acá para nada, pero... Le ruego. Ayúdenlo. Le ruego. ¿A dónde lo voy a llevar? Lo siento mucho. Dígame a dónde voy a llevarlo. No tengo a dónde ir. Por favor. Por favor. Señora, por favor. Tranquilícese. Calma. Si yo fuera su madre, ¿qué haría? ¿A dónde iría? Se lo ruego. Por favor, se lo ruego. Señora, por favor. Calme, tranquila. Está bien. Escúcheme arriba. Haré una última cosa. ¿Está bien? Voy a darle algo de medicina. Va a sentir menos dolor. Se va a sentir mucho mejor en general. Pero después no tengo otra opción que darlo de alta. Lo siento mucho. No. 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 Disco vacío. No tiene ni una canción. ¡Deféngase, por favor! ¡De nuevo está adentro! ¡Fuera! ¡Déjeme besar! ¡Quítese! ¡Por favor! ¡Lárguese ya! Calma. ¿Mamá? Vamos, Tamer. Ven. Por favor, ¿puede calmarse? Tiene que esperar, por favor. ¡Alto! ¡Basta! ¡Aléjese! Ya nos vamos de aquí, hijo. No entiende nada aquí. Tiene que calmarse, por favor. ¡No me voy a calmar! El tratamiento es muy importante. Para mí no es importante. ¿Y usted qué? ¿Está enfermo o es un doctor demente? Deje en paz a mi hijo. Va a ir al mejor hospital. ¡Él no lo necesita! Señora, escúcheme. El tratamiento. Tenemos que terminarlo. Le pido que se calme. No se meta. Mi gargonto. Escuche, voy a tener que llamar a seguridad. A mí no me amenaza. La temperatura está muy alta. ¡Cállese! Es su garganta. Está inflamada. Tiene fiebre. ¿Me puede escuchar, señora? No puede llevárselo así. Claro que me lo llevaré. No necesito su permiso para llevármelo. Bueno, para nada. Ven, hijo. Vamos a salir de este lugar. Tiene fiebre. Nos vamos a casa. Escuche, no se lo lleve. Tiene fiebre. No me importa. Lo sacaré de aquí. Está enfermo. No se lo lleve. Escuche al doctor. Su hijo está enfermo. Nos vamos a casa. Por favor, no se lo lleve. Espere. Tamer, no se puede ir. Señora, hay documentos pendientes. Verás documentos cuando los demande. Gunesh, ¿qué es lo que pasa? Selvi, dile a Nazli que venga. Ya voy. Tamer se tiene que quedar. Señora, tranquilícese. Espere. Ya paren de seguirme. Tamer, él se tiene que quedar aquí, señora. Señora, ¿quién es su hijo? Espere. Es increíble. Esto es acoso. Paren de seguirnos. Señora. Les dije que se larguen. Su hijo no está bien. Señora, su hijo. Por favor. Seguridad. Venga. Escuche, los antibióticos no funcionaron. Tenemos que operar de inmediato. A ella. Espere. Si se atreven a tocarme, se van a arrepentir. Señora, su hijo necesita ayuda médica. Tiene mucho dolor. Por favor, entienda. No va a poder seguir cantando. No lo entiende. Él necesita ayuda. ¿Ali? Rápido, venga. Por favor. ¿Qué pasa? Tiene inflamación. La infección empeoró. Revisa. Tranquilo. Espera. Abre tu boca, cariño. Escuche, señora. Esto es urgente. Ya le dije que no queremos la cirugía. Estoy harta que no me escuchen en este hospital. Dejen de acosarnos. Tamer. Camilla. Vamos, saigan una camilla. Rápido. Hijo, despierta. Venga, rápido. Rápido, rápido. ¿Qué pasó? Tamer. Tranquila, vamos a ayudarlo. Tamer, hijo. Tranquila, señora. Vamos, rápido, por aquí. Vamos, vamos. Tenemos que llevarlo ahora a urgencias. Tamer. Vamos. Vamos. Arriba. ¿Qué le hace? Cuidado. ¿Qué le pasó? Señora, cálmese, por favor. Vamos ahora. Vamos, muévanse. Llévenlo, rápido. Ten cuidado, es pequeño. Vamos. Es una emergencia. Tamer. Rápido. Tamer, vas a estar bien, Tamer. Rápido. Tamer. Mamá, ¿pasa algo malo? No, hijo. Nada malo. Estoy bien. Hola. Hola, doctor Demir. ¿Cómo están? ¿Les dieron la medicina? Sí, llegaron. Gracias. Sí, la tomé toda. Ah, qué bueno. Bien. Traje algo para ti. ¿Lo quieres? Sí. Sorpresa. Tómalo, es para ti. No se hubiera molestado. No fue molestia. Mira el juguete. Mira, la boca y la nariz se le pueden mover. Yo tenía uno de niño. Dale un beso en sus manos para agradecer. No, no. Disfruta. Es un hombre generoso. Gracias. ¿Usted también tiene hijos? No, no tengo un hijo. ¿Podría hablar con usted un segundo? Está bien. Tal vez le va a sonar extraño, pero si le preguntan, diga que el juguete lo encontró. Pero no diga que fui yo. ¿Bueno? Como usted lo pida, doctor. Gracias. No, gracias a usted. Adem. 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 Adem, ¿qué te pasó? Adem. Enfermera, venga. Adem. Llama al doctor Ferman. Despierta. Cuidado, déjeme ayudarlo. Adem, ¿me escuchas? Adem. Va a despertar pronto. Está bajo control ahora, pero va a empeorar. Su temperatura es de 39. Es todo su culpa. Todo esto es causado por ustedes. Claramente por su culpa y todo el miedo que le infundieron terminó colapsando. Por eso, Ali, el doctor loco, debe dejar de tratar de convencerlo de la operación. Señora, todos los doctores estamos de acuerdo. Su hijo se debe operar. Solo cambia la medicina. Punto. Quiero serpedo 2. Los doctores. Quiero seromo. Adem. Suelo. ¡Gracias! ¿Dónde está el jefe de este hospital? ¿Le puedo ayudar en algo? Tú no eres la jefa. No te pregunto a ti. Muy bien. El jefe de los médicos es el señor Adil. Su oficina está en el tercer piso. Es un monumento a la ineficiencia. ¿Qué le pasa? Ya verán que no me debieron haber tratado así. Discúlpeme. ¿Hay algún problema? ¿Usted es el médico jefe? Mejor aún. Soy reportero. ¿Eres reportero? Muy bien. Bueno, hay algo que tiene que saber. Mi principal problema es un doctor llamado Ali. ¿Le puedo ayudar? Tenemos un doctor asignado. Lo conozco, el doctor Fermán. Si interfiere en el caso, él se enojaría. Sin embargo, tengo un trabajo donde puedo ayudar niños. Pero no puedo. Su madre no me dejó. Agradezco su oferta. La agradezco mucho. Mire, este es el archivo. Gracias. Gracias. No hable. No me diga. Por favor, bendice el azúcar. Bendice el azúcar todo el mundo. El azúcar siempre ha sido sanador, es mágico. Por favor, protégame. ¿Qué está haciendo? Bendiciendo. Para que el azúcar lo cure. También mi madre bendecía el arroz para curarme, igual que usted. Usted es buena madre. Yo la amo mucho, doctor. Está muy bien. Hay madres que no se preocupan por sus hijos. No está bien. ¿Lo ves? No está bien. Te lo devolveré, ¿sí? Mi juguete se fue. Desarrolló endocarditis y su arritmia ha empeorado. Tal vez es a causa de la disfunción ventricular izquierda. Los latidos en tópicos se reducirían. Las medicinas funcionarían, ¿no? Podríamos usar bloqueadores de calcio ya si aumentar el gradiente. Adelante. Lo tengo. Lo descubrí. Lo tengo. ¿Qué es eso? Ayúdeme a explicar la idea. Podemos mover la válvula mitral. Listo. ¿Te quieres burlar de nosotros? Veo que no entiendes que te pedí que no te entrometieras en casos ajenos y ahora te apareces de la nada. ¿Cómo puedo hacerte entender? No pude evitarlo bien en cuanto tuve la idea. La inserción anormal de la válvula mitral es el problema. Se podría arreglar. No se puede mover la válvula. No existe procedimiento. Bueno, una septal miectomía abriría la salida. Después la válvula se puede volver a implantar. La anterior no podría soportar la válvula. Podría funcionar. Sí que podría. Ali, podríamos intentarlo si le quedarán dos horas de vida. Le quedan al menos dos años. No puedo quitarle la vida que le quiera y devolverlo a su casa en un ataúd. A tu caso. Ahora. Hay un reportero afuera buscándolo. Le dije que estaba aquí. Es lo único que me faltaba. Es el paciente de la habitación Mil. Ven conmigo ahora. ¿Qué pasa, Celia? Ven. Pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué? Eres muy bruto. Como cavernícola. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo te atreviste? Me agradeciste. ¿Me estás dando alguna limosna? Gastando dinero con la gente, ¿también me pagarás por el beso? No sabía qué decirte. También me pasó lo mismo. Después de lo que respondiste. No puedo creerlo. ¿Acaso estás ciego, Demir? ¿No ves que siempre estoy a tu alrededor ayudándote con alguna cosa? Buscándote o acercándome, Demir. Es cierto que fui insensible. Lo siento. Escucha, estoy muy cansado. No puedo pensar claramente. No he dormido en tres días. ¿Sabes qué? Siempre que estábamos juntos, lo pasábamos bien y además seguido me invitabas a salir. ¿De verdad pensé que te importaría? ¿Te importó? Demir, ¿te importó? ¿Sabías que me gustabas y siempre te quedabas cerca? Pensé... Pensé... ¿Qué te gustaba? Acelia. ¿Puedo soportarlo? Solo dime. Dime, lo quiero saber. Nazle. Ella no es de mi tipo, pero... Desde el primer día que la vi, supe que es ella, es Nazle. Lo siento. Lo siento mucho. Acelia. Demir. Vete, por favor. Vete. Acelia. Vete. Demir, vete. Necesito estar sola. La estamos pasando muy bien. Te advierto. Antes de que empieces a hablar, solo me tomé un descanso. Esto no es una cita. ¿Sí me estás entendiendo? Claro que lo entiendo. Nos vamos a estar viendo cinco a diez veces al final del mes. Así que si seguimos las próximas dos semanas... ¿Qué? Después conoceremos a nuestras familias. Nos comprometeremos. La boda en un año, un niño. Y lo hacemos todo en dos años. ¿Te parece? Gonesh, olvidaste la parte en que enloqueciste. Además, te faltó algo. Dime. Me voy el próximo año. ¿El próximo año? No voy a estar... No le digas a nadie, bueno. Bueno. Júralo. Lo juro. He estado estudiando leyes. Voy a ser abogada y me falta una prueba. ¿En un año? Así es. Si es el siguiente año, sería mejor el próximo. No entiendo. Escucha. Podrías trabajar en el hospital, en el departamento de leyes, y nos casamos aquí. Bien, Gonesh. Lamento decirte que ha llegado el final de mi descanso. Gracias. Tulín. No me hables. ¡Se escapó el niño! Está escapando. Está solo. No, diles a todos. Bueno. No pueden atropellar. ¡Dame! Sí, quedamos en eso. Será bien. Espera. Espera un segundo. ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡Oye! ¡Bájate ahí! ¡Abre! ¡Abre ahora la puerta! ¡Suelte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tamer! ¡Tamer! ¿Qué haces aquí? ¡Un segundo! Espere, déjemelo a mí. ¡Tamer! Tienes que sacar al niño. ¡Saca ese mocoso del auto! ¡Tamer! ¡Tamer! ¡Abre la puerta! ¡Ábrela! ¡Tamer! ¡Tamer! ¡Tienes fiebre! ¡Tienes que salir, Tamer! ¡No voy a abrir la puerta! ¡Tamer! ¡Necesitas tomar tu medicina! ¡Tienes que abrir la puerta! ¡No voy a abrir la puerta! ¡Por favor, abre la puerta! ¡Tamer, por favor! ¡Tamer! 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 ¡Hijo! ¡Abre la puerta! ¿Qué haces? ¡Hijo! ¿Qué estás haciendo, Tamer? ¡Abre la puerta! ¡No voy a abrirla! Escuche, por favor, señora. Tiene que calmarse. Al menos está en el auto y podemos solucionarlo. ¡Tamer! Doctor, tiene fiebre. Eh, mire su cuello. Está inflamado. La infección ha aumentado. ¡Tamer! ¡Tienes que abrir la puerta! ¡Ábrela! ¡Que la abras! Con permiso. ¿Tamer? ¿Tienes miedo de algo? ¿Ah? ¡Abre! ¡Abre la puerta y lo hablamos, por favor! ¡No quiero que me operen! ¡No podré volver a cantar! ¡No es así! ¡No va a pasar eso! ¡Es una operación muy pequeña! ¡Sí podrás volver a cantar! ¡Lo sé! ¡Escuché! ¡Lo sé! Doctor, voy a romper la ventana. ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero qué crees que haces? ¡Es una emergencia! ¡No puedo romperla! ¡No puedo romperla! ¡No puedo romperla! ¡Por favor! ¡El niño está mal! ¡Por favor! ¡Es una emergencia! ¡No puedo entenderlo! No tenía música. ¡Tiene que entender que el niño está enfermo! ¡No me voy a calmar! ¡Esto es importante! ¡No se rompan! ¡Es más importante que su auto! ¡No! ¡Se puede cortar! ¡Por favor entienda! ¡Tenemos que sacarlo! ¡Pero le van a hacer daño! ¡Por favor! ¡Dije que no! ¡Una espada! ¡No, no, 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 no! ¡Ali, háblale! ¡Háblale! ¡Vamos! No tenías música. Lo haces para no escucharlos. Los audífonos te sirven para el silencio. Como un tapón. También, también yo me tapaba los oídos. Ahora tienes miedo. También yo. Y la razón... es morir solo. Están en el cielo. Mi hermano y mi conejo. ¿Y si yo no voy al cielo? A veces le hago daño a los demás. No lo hago a propósito cuando digo lo que pienso. Por eso no me quieren y me maltratan. Pero permanezco a su lado. No intento escaparme de ellos. Incluso... cuando se burlan... cuando no me quieren... voy a seguir con ellos. Aunque... sienta el rechazo. Yo sé que es difícil... querer estar con alguien, pero... no poder expresarlo. Eres... Eres afortunado, Tamer. Tú eres... querido por los demás, como los niños del hospital. Y si te enfermas, todos se van a preocupar. Te extrañaría tu mamá. Abre, abre, por favor, abre la puerta. Abre. Entiendo lo que estás sintiendo. Yo sí te entiendo. Porque a veces actúo como yo y me escapo. Pero termino volviendo. Debes regresar, Tamer. Regresa. Porque la soledad es mala. Es muy mala. No. 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 Abre. Gracias. Eh, señora, tiene que volver. Tiene que volver al hospital ahora. Gracias. Por favor, es por acá. No, 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 no. Adem, Adem, despierta, hijo, vamos, hijo, vamos, hijo. Señora Zadet, espere. Necesito preguntarle algo. Dígame que no. No entiendo. La cirugía es muy peligrosa. Pararía su corazón después de un bypass y es muy probable que no vuelva a latir de nuevo. Déjeme lo explico. Así decide usted, ¿bueno? Tiene un tabique de 25 milímetros en su corazón, siendo que debería ser de 8. Puedo intentarlo, pero no existe un procedimiento en la literatura. No hay ejemplo en ningún libro. Y lo peor es que su corazón está deforme. Tengo un asistente que no me escucha y quiere mover la válvula mitral, pero no existe un espacio anterior, por lo que no hay soporte para la válvula. Además de eso, sería una cirugía del corazón de un niño de 6 años. Sus venas son muy pequeñas. Lo que de verdad trato de explicarle es que esta operación tendría que ser milimétrica. Y si se llega a cometer el más mínimo error, entonces... El corazón de mi hijo se detendrá. Ya me decidí. Si no me detiene, yo voy a hacer la operación. Hágalo, doctor. Tiene mi bendición. Puede salvar a mi hijo. Sálvelo, por favor. Espere, tranquila. Los veo pronto, ¿bien? Muchas gracias, doctor. ¿Dónde está? Deja de tomar, estás temblando. ¿Qué haces? ¡Alto! No tengo otra opción si no me voy a dormir aquí mismo. Hay muchas cosas que hacer. Demir, ¿te han pedido utilizar un bisturí en algún momento desde la mañana? ¿Alguien autorizó que hicieras alguna cirugía? No lo han hecho. Es porque estás en castigo. Es una vieja tradición en este hospital. Hace tiempo, un doctor se enojó con otro doctor. Le exigió quedarse y no lo dejó irse a su casa. Con el tiempo, se convirtió en un método de castigo en todo el hospital. ¿Es como una tradición? ¿Cuánto llevas de guardia? Como 45 horas. Espera al final del día. Vas a romper el récord. El cual lo tiene, orgullosamente, uno de tus superiores. ¿Quién? ¿Ferman lo tiene? Es un secreto. ¿Será Tanju, entonces? Mira, prueba cuánto quieres y te importa este trabajo. Y estoy segura que él vendrá a levantar el castigo. Está bien. Demir, acompáñame. ¿Doctor Ferman? Después. No se le quitará el absceso. Se va a recuperar. Además, es muy probable que no exista ningún daño. No harán cirugía. ¿Qué? No van a operar a Tamer. Mi opinión es la misma. Voy a llevarlo a un doctor en Berlín para que trate de curarlo sin cirugía. ¿Acaso no quiere a su hijo? Mire, está solo. Aparte, todo el dolor que siente, tiene que ayudarlo. ¿Quién crees que eres para darme consejos de cómo criar a Tamer? Alguien como tú no pertenece a un hospital. Pero está bien. Todos lo van a saber muy pronto. ¿De qué habla? ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa eso? Lo entenderá muy pronto, doctora. No permite la operación. ¿Señora? ¿Incluso después de lo que pasó? ¡No importa! ¡Dejen de molestar! Escuche. Denle la medicina y nos vamos de aquí. Entienda que hay un concierto al que vamos y nadie nos va a parar. Lo prohibimos. Hay riesgo de infección. No le daré el alta. Entienda que no va a poder llegar a ese concierto. Es todo. Vámonos a mí. No pueden prohibirlo. ¿Quiénes creen que son? ¿Qué es este hospital? Nasli, discúlpame. El doctor Tanju te busca. Enfermera mil y karatai. Enfermera mil y karatai. Recién de un momento en el silencio. ¿Pasa algo, doctor? Me llegó su mensaje. Los quiero felicitar. Ni usted, ni Selvi, ni Adil, ni nadie se dignó a confesar la verdad. ¿Qué equipo más leal? Han sabido protegerla muy bien, Nasli. Tal vez no exista nada que esconder, doctor. Eso veremos. ¿Puede abrir mi locker? Hay un papel en la bolsa de mi bata. Nasli, no estoy haciendo esto porque te odio. Tampoco por diversión. Estoy muy ocupado. Pero se murió bajo mi supervisión. Por lo que soy responsable de investigar y de llegar a la verdad. Abre el papel. Lee. ¿Orden de autopsia? Autopsia, sí. Si no me van a decir la verdad de esto, me lo dirá entonces. Deja el papel. Déjalo. Buena suerte con la autopsia. La tendría. Buena suerte con la autopsia. 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 Catorce. Catorce. El tafique de catorce milímetros. Demir, ¿qué te pasa? ¿Te sientes bien? Levántate. Bien, doctor. Escucha, tenemos que salvar a este niño y no has dormido en mucho tiempo. Si te sientes mal, puedo pedirle a alguien más. No, espere. Conozco a Demi y realmente quiero ayudar. Aunque no tenga que parpadear, quiero ayudar. Seguro. Bien. Entonces prepárate. Catorce. Señorita Vélez, la estaba buscando. Intenté hablar con el doctor Fermán, pero él no quiere hablar conmigo todavía. Tampoco conozco bien el caso, ya que no me han dado el archivo aún para estudiarlo. Está ahora en cirugía. Discúlpeme. Voy a escribir sobre el doctor Ali para que sepa. ¿Perdón? Voy a exponer al doctor con autismo que hace lo que quiere con sus pacientes. Dígame si le gustaría ser escoltado por los guardias fuera de este hospital. Escribiré en mi oficina, no importa. Ali tiene una queja por acoso de parte de uno de sus familiares. Escúchame bien. Todos los doctores son altamente calificados, así que no haga amenazas. Pero yo tengo la libertad de informar. Intento hacer mi trabajo, pero no puedo porque ustedes me están ignorando. Es mi trabajo, respétenme. O me dan la entrevista, o escribiré lo que se me dé la gana. Esperaré a que el doctor termine su importante cirugía. Usted decide. Se los agradezco mucho. Gracias a ustedes tenemos esperanza. No sé cómo pagarles. Mucho gusto, señora. Este es nuestro deber. No se preocupe. Todo va a estar bien. Que estén bien. Gracias. Ya sabrás que el reportero quiere escribir sobre Ali gracias a ti, Kibrillin. Ah, ah. Eh, ¿de qué estás hablando? Ha estado hablando con los familiares de los pacientes, ese reportero chismoso. Oh, bueno. Entonces tú, Fernan, querido, tendrá que dar la entrevista exactamente como te lo había pedido. Creo que no lo entendiste bien. Doctor. ¿Eh? ¿Nasli? Tanju sabe todo. ¿Qué es lo que sabe? Mire, tiene permiso del esposo para una autopsia. ¿Qué es lo que sabe? No sé qué hacer. Tengo que ir a confesar. Ya no aguanto más. Nasli, por favor, calma. Pero, doctor. Mira, dime por qué no fuiste a ver a la psicóloga y la cancelaste. Nasli, ve y ocúpate de todo tu trabajo. Así yo puedo encargarme de Tanju. ¿Está bien? Y tienes que ir con la psicóloga porque le dije que vas a ir. Ve. Ahora ve. Ven. Adelante. Ven. 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 Hoy vamos a operarlo. Además, es riesgoso. ¿Adem? ¿Te gusta la música? Es muy buena. No había escuchado algo así. El cantante parece canario. Me gustó mucho. Dama, eres el cantante. Muy bien. ¿Es tu canción? Eres muy buen cantante. Acércate. ¿También estás enfermo? A mí me van a operar. No voy a poder saltar. Pero puedo ir a la escuela. Mi mamá me va a llevar. ¿Y tu padre? ¿Y tu padre? No tengo padre. ¿No tienes miedo de la cirugía? Un poquito. Aunque, es buen hospital. Los doctores me cuidan. Tengo un amigo famoso. Les voy a contar a todos en el pueblo. ¿Lo viste? Yo entiendo lo que sientes. Pero si quieres, pueden ser amigos. ¿De verdad te gustó mi canción? Sí, me gustó. Cantas muy bien. Gracias. Mulín, quiero que investigues qué forenses son los que van a venir. Cuelga el teléfono. Cuelga. Espera. La autopsia se cancela. Hablé con el ministerio. Déjalo, Mulín. Lo reporté al ministerio de salud. Abrirán una investigación. Tomará un tiempo. Vaya, ¿me escondes esto, pero no al ministerio? Lo hubiera hecho desde un principio, pero tienes razón. Te lo escondí porque quiero cuidar a mis doctores como deberías hacerlo tú. Y si lograras llegar a mi puesto algún día, te aconsejo que hagas lo mismo. Dime, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién fue el que cometió el error? ¿Y eso qué importa? Las autoridades lo van a saber. Y vas a dejar esto aquí si quieres llegar a ser jefe. Esto queda entre nosotros. Es difícil perder pacientes. No lo hagas peor empezando a investigar. Hijo, no te preocupes. Entonces, el doctor te va a ayudar. Es un muy buen doctor. Así es, mi niño. Diana, espera, Ganesh. Opa. Este toscopio es tuyo. Gracias, doctor Fernan. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Comienza a rezar. Espera, ¿cuánto? 14 milímetros. Bien. El tejido septal está muy firme. No tendría suficiente salida. Baja a 13 milímetros. Pero con 13 milímetros la válvula no va a soportar, doctor. Eso es teoría. El paciente requiere 13. Vamos con 13. Vamos. Muy bien. Vámonos, querido. Por fin nos vamos. Te llevaré al mejor doctor en Berlín. No quiero. ¿Qué pasó? No me quiero ir. No te entiendo. Ya no tienes fiebre. Podemos irnos. No quiero irme. Tamer, vas a Berlín a tener tu concierto en una semana más. Quiero la cirugía. ¿Le lavó el cerebro? Es mi decisión. Quiero estar sano y con mis amigos para poder jugar. Escucha una cosa. Alto. Tenemos que hablar afuera de algo. Es algo importante que va a afectar la vida de Tamer. No quiero que vivas sufriendo. Vaya. Demir, succión. Más. ¿Cuánto tiempo? Una hora y cuarto. No podemos superar las dos horas. Falta poco. 13 milímetros. Medida. 13 milímetros. A ver. Es delgado. No podré cerrar con tan poco espacio. No hay soporte adecuado. Está mal. Me equivoqué. No debí bajarlo a 13. No debí bajarlo a 13. Doctor, mire. ¿Podría ser un punto de inserción? Espera. Déjame ver. No pudimos verlo en 14 porque lo bloqueaba el tejido subvalvular. Podemos utilizarlo como punto de anclaje y mover la válvula. Como la idea que tenía Lee. Está bien. Hagámoslo. Futura. Rápido. Mi hijo es un genio. ¿Me está entendiendo? Cantar es toda su vida. Había un cachorro en el jardín de la escuela. Saltaba y jugaba en la nieve. Así que yo pensé que le gustaba la nieve. Pero resultó que saltaba por el frío. Tamer se parece a esa criatura. Usted cree que él canta porque lo disfruta. Pero en realidad... Siente mucho frío. Es una metáfora. Aunque la verdad no estoy seguro que sea un buen ejemplo. Pero... Creo que... Su hijo está cantando para que lo quiera. Esa es la verdad. Me hubiera gustado... Que mi... Que mi madre estuviera conmigo ahora. Aunque me presionara. Doctor Álvaro Rossoio. Doctor Álvaro Rossoio. Por favor, acérdense la reacción. Cuatro años. Colegias. Doctor Álvaro Rosso. Una vez más que cambie se vaya un modo de aprender. En una vez más que las cambie se déjara. El grupo se dramalle. Cuando se llamara el primo kauja se haga. Hay algo que dice que la señora se idéará algo que miren lo景amente libre. ¿Qué pasa? ¿Tiene alguien enfermo? Mi hijo está en cirugía. ¿Usted está aquí sola? ¿No hay nadie más? Tengo más hijos, pero son pequeños. Ellos trabajan. Su padre murió hace años y yo, con el poco dinero que tuve, lo llevé con muchos doctores. Por nada. Está enfermo del corazón. Bueno, mire, no tiene que estar sola. Hay instituciones sociales para... Yo sola lo cuido. Solo quiero a mi hijo. Solo pido eso. No importa si puede hacer deportes. Aunque no vaya a la escuela. Solamente quiero... Que mi hijo viva. Nada más. Él... Podría sacrificar mi vida por él. Así que no pido nada más. No quiero nada más. No quiero nada más. Muy bien. Ahora cuéntame, ¿cuál es tu color favorito? Azul. El mío también. Pronto vas a salir de aquí y te vas a sentir mucho mejor, ¿está bien? Perdóname, hijo. ¿Me perdonas? Aunque me haya portado mal. Mi hijo, querido. Mi niño especial. Mi hijo hermoso. ¿Cantas por mí o porque te gusta? Me gusta mucho cantar, pero a veces me canso. ¿Entonces canto por ti? Ay, mi niño. Te quiero. Ay, mi querido. Mi niño. Perdóname. Perdóname. No quería que esto pasara. Yo también te quiero. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Por favor, opérelo. No, hagan lo que crean necesario para que mi hijo esté mejor. Ali estará feliz. Doctora Nasli, creo que le debo una disculpa al doctor Ali. ¿Ali? Damir, tijeras. Toma. Muy bien. Terminemos con el bypass. Vamos. Responde. Vamos. Doctor, 12 segundos. ¿Usamos las paletas? Espera, un poco. Calma. ¿Cuánto está, don Bypass? Dos horas y media. No tenemos tiempo. Necesitamos descargar. Espera. Doctor, por favor, las paletas. Espera. Escucha. Vamos, Adem. Vamos, Adem. Vamos, pequeño. Regresa con tu mamá. Vamos, pequeño. Tú puedes hacerlo. Tu mamá te espera. Regresa con tu mamá. Doctor. Demir. Espera. especially. Pregresa con tu mamá. ¿Cant stanza? Escucha con tu mamá. C�icia con tu mamá, Gracias por ver el video ¡Doctor! Hazlo. Adelante. Hazlo. ¡Doctor! Eso es, Adem. ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! Demir. Buen trabajo. Igualmente a todos. Muy buen trabajo. Gracias, doctor. No lo puedo creer. Mejor empieza a creerlo, porque ahora lo vas a tener que cerrar. ¡Eso es! ¡Tú también! ¡Toma! Demir. Mantenlo profesional. Anda. Está bien, doctor. Supongo que mucha gente viene a llorar aquí. ¿Logras conciliar el sueño? ¿Ya empezamos? Bien. Eh... La verdad, me canso tanto en el trabajo que apenas pongo mi cabeza en la almohada, me duermo. Concentración, Nazli. ¿Tienes algún problema? Le puedo dar un ejemplo. En la mañana, terminé un crucigrama por completo. Ah, muy bien. Eh... Claro. A veces siento que podría concentrarme mejor. Creo que es normal. Eh... Lo supongo. Te veo perfecta, Nazli. Gracias. No es un cumplido. Es una preocupación. Mmm... ¿Qué pasa? Eh... Estoy bien. Cada persona tiene diferentes formas de resolver problemas. Eso es cierto. Pero haciendo algo... ¿Qué estás haciendo? No veo razón de enviarte a tu casa o darte tratamiento. Adil tendrá mi evaluación. Te autorizo para cirugías. Súper. Eres una mujer fuerte, Nazli. Puedo ver que gracias a eso estás aquí. Aunque has pasado malos momentos. ¿Es cierto? Tal vez... Cierto. Normalmente... ¿acostumbras suprimir tus emociones para mostrar que estás bien? No conozco tu pasado. Pero veo que guardas muchos sentimientos y emociones. Tú los escondes. No importará lo fuerte que te muestres. Te dolerán y sufrirás por dentro. Todos esos recuerdos. Tienes que encontrar a alguien con quien hablarlo. No puedo ser yo, Nazli. Te sugiero que encuentres a alguien de confianza. Debes compartirlo. ¿Puedo tomar un pañuelo? Por supuesto. Por supuesto. ¿Mi hijo? Adem no podrá jugar fútbol. Porque se cansaría por el resto de su vida. Aunque sí podrá estudiar. ¿Verdad? Sí. Está bien. Muchas gracias. Ahora el corazón de Adem late bien por sí solo. No se preocupe, ¿de acuerdo? Va a estar bien. Siempre estaré agradecida. Igualmente. Usted es una buena madre. Tr became la madre. No se preocupe. Mira la madre. Mira... No se preocupe,unta en un botón. No se preocupe. no cam fiel. No se preocupe. No, no hay Nora. No me Office, debajo. Un beso, dormán. Que atrapante, este señor y abajo. ¡Sacacia Dumas! No, para reír her, Los guardante. Taose, ¡ göt ramificzie de la madre! La madre aceptó. Tamer estará bien. Tenemos que empezar a prepararnos ahora. No te ves contenta. ¿Pasa algo? Te gustaría contarme. Te voy a contar. Alino, voy a hacer la cirugía. Siento miedo. Pero no es riesgosa. Pero incluso así, yo puedo volver a equivocarme como antes. Y voy a afectar y a cambiarle la vida a alguien más. ¿Y qué pasó con tu sueño? ¿No quieres ser cirujana? He cometido muchos errores desde que llegué al hospital. Fermán ha estado para regallarme. ¿Qué hago? ¿Debería renunciar? Creo que prefiero cumplir mi sueño. Debes realizar tu sueño. Eso, Adil me lo dijo. Si es que lo quieres, ve con él y te lo dirá. Eso ya no es necesario. Acabo de darte un consejo efectivo. Y vaya que lo lograste, Ali. A veces no puedo creer como eres. ¿Que... no soy confiable? Ali... Quiero decir que no puedo creer que exista alguien como tú. Muchas gracias. Te lo agradezco. Te agradezco mucho lo que has hecho. ¿Tienes más trabajo que hacer? ¿Me acompañas? ¿A dónde? Solo ven conmigo. Ya verás. ¿Doctor? Nasli. Quiero hacer la cirugía de Tamer. Claro que no. Pero no es de riesgo. Nasli puede cambiarle su calidad de vida. Puede perder la habilidad de cantar si se comete un error. ¿Entiendes? Entiendo, pero solo le pido practicar. Tengo autorización. Y si voy a cometer un error, usted estará ahí para ayudarme. Es igual que como cuando lo asistimos, como a una clase. No puedo hacerlo. Escúcheme. Dime. Ayer perdí una paciente. Y si no tomó el bisturí en mi mano, no podré lograrlo. Y usted sabe que podré lograrlo. Quiero esta cirugía. Por favor. Prepárate para operar. Quiero pedir una cosa más. Dime. Le pido, por favor, que Ali asista. No puedo responder eso. Usted lo vio, doctor. Ali lo pudo convencer. Ellos están conectados. El niño lo escucha. Es importante que él esté ahí. Es diferente. Bueno, es diferente. Ve y dile. Me da miedo, no quiero. No importa. Escucha, lo mismo que me dijiste hace rato. ¿Ah? Me pudiste convencer. Pero él se enoja. Me va a regañar. ¿Ser un cirujano no es tu sueño? ¿Recuerdas lo que dijiste? Debes realizar tu sueño. Así que haz algo por realizar tu sueño. Ve y dile. Este es mi sueño. Debe escucharlo de tu boca, Ali. Le digo. Díselo. Lo hago. Hazlo. Ya voy. Doctor, Fermón. Dime, Ali. Debo asistir a la cirugía. Ya les di mi respuesta, ¿no escuchaste? Dijo no poder responder. Entonces no lo permito. Ve. Dile. Doctor. Bien, yo me he equivocado. Pero, han sido las reglas. Sabe que no me he equivocado con los pacientes. Por eso, debo asistir a la operación. Ali. Doctor. Esto es mi sueño. Y, si me equivoco, entonces renunciaré a mi sueño. ¿Lo dices en serio? Claro. Lo prometo. Si me equivoco, renunciaré. Me mandan a otro lugar. Quiero poder hacer más que solo aspirar. Puedo ayudar al niño. ¡Puedo ayudar al niño! Esto es tu palabra. ¿Cuál fue su respuesta? Que sí. Bien. 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 Bien, bien. Hijo, no tengas miedo. Bueno. No te va a doler. Te vas a dormir y después vas a despertar. Y todo va a estar listo. Ubica la fístula correctamente Y puede haber una manera de salvar los nervios ¿Cómo? Tú estás de encargada Tú eres la que decide Buena suerte Todo va a estar bien Lo haremos Buen día a todos Listos Pueden comenzar ¿Bisturi? Dissector 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 Esponja ¿Cauterizador? Removiendo la fístula Cuidado Lentamente llegarás al cartílago No toques los nervios Nervios laringios Entendido, doctor ¿Bipolar? Espera ¿Qué pasa? Tamer podrá volver a cantar Volverá a cantar Explícate En la tomografía vimos Era imposible salvar los nervios laringios Pero si la dimensión de la fístula laminarla mezclamos con la esofagografía La incisión forma parte superior del bronquio y el cartílago... Se mueve a contrarreloj el cartílago tiroideo al unirse a la fístula para salvar los nervios Si no lo hacemos así... Si no lo hacemos así, el daño será aún más probable Exactamente ¿Su sueño continuará? ¿No se terminará, Nathalie? Tamer seguirá cantando Suficiente, concéntrate Sigan Aspirador Quirófanos ¿Cómo salió todo? Tamer será un canario Adem me enseñó esa metáfora No sufrió ningún daño Muchas gracias No sé cómo agradecerlo Que estén bien Que estén bien Ponle el sombrero Se ve gracioso con él ¿Cómo se ve? Muy guapo Demir es... Eh, sí, porque Demir nos recomendó comprarlo Sí, así fue Disculpe, estoy en guardia hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí Bueno, rompí el récord del castigo ¿No es así? Estás confundido ¿De qué récord estás hablando? Ahora sí estoy confundido Récord Voltea su gorra Hazlo como si fuera un rapero Listo, ¿verdad? Chistoso Bueno, podemos ponerlo así Veo que ya están de fiesta Todos divirtiéndose Señora Zadeh, si los está molestando Los puedo sacar No, eso nunca Son nuestra familia Un placer Muchas gracias Quisiera que el doctor se quedara Pero hay algo importante que tiene que hacer Demir, a tu casa Espero que hayas aprendido la lección Claro que sí, muchas gracias Vas a estar mejor Adiós Por ahora me despido Nos vemos Estaré por siempre agradecida Siempre Que estén bien Gracias No, por favor Gracias No tienen que hacerlo Descansa, amigo Y juega con el señor cara de papa Que te regaló Demir Está bien Adiós, Aben Adiós Tú no quieres ser entrevistado, ¿verdad? ¿Qué crees? Hice lo que pude en la operación Y estoy aquí por ti Entiendo Yo hago la entrevista Y Vilji me acompañará ¿Por qué? Porque es lo justo Ella encontró a Dema a pesar de su intención Ella fue quien lo trajo Es una broma Puede que haya otra razón Pero si te la digo, te enojarás Ahora vete a descansar Así es mejor Un segundo ¿Qué, Viljium? Está bien, gracias Adiós Bien Es hora de la entrevista ¿Qué? Quiero que la hagamos las dos Ah, ah ¿Estás segura? Claro Fuiste parte de todo esto, ¿cierto? Eh, veo que estás protegiendo a Lee de la publicación ¿Te digo algo? Por fin has aprendido Felicitaciones Bueno Al menos podrían haber traído a un estilista No te preocupes Yo me hago cargo Disculpe Me gustaría hablar con usted Pero tiene que ser antes de la entrevista Está bien Vamos a mi oficina Estoy esperando los resultados ¿Hay algo más? Doctor Llevo en castigo 70 horas aquí 70 horas ¿Qué, quieres tu nombre en letras doradas en el frontis? ¿O en el comedor? No, no, no es eso No busco la gloria Doctor, es el mejor récord ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres? Vete a tu casa Duerme Y regresa mañana descansado y con energía ¿Entiendes? Está bien, doctor Yo solo pensé que... Sabe que mejor olvídalo No busco la lluvia No busco la lluvia No busco la lluvia No busco la lluvia Soเจverbs ¡Va Descansaré un momento. ¡Demir! ¿Doctor? Me quitaste mi querido título. No pude resistir tanto como tú. Caí dormido al tercer día de castigo. ¿Es usted? Sí. ¿En serio es usted? ¿Cuándo fue? Siéntate y te contaré. Sí, doctor. Bueno, ya pasó bastante tiempo. El señor Faruk era jefe de medicina. Y también era papá de Belis y un muy buen maestro. Y bueno, un día lo hice enfurecerse. Y ahí empezó la tradición. ¿Qué fue lo que hizo? No, olvídalo. No lo diré. Lo importante es haber aprendido. Demir, muchacho, no rompas tu propio récord, ¿entendiste? Ya aprendí mi lección. Bien aprendido. Bien, ¿satisfecho? Claro que sí. Ahora tengo dos artículos. Entonces, ¿ya decidió si publicar sobre la cirugía extraordinaria o acerca del doctor Ali? Podrá leerlo en la publicación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todo saldrá bien. Buenas noches. Demir. Demir... Ay, no lo creo. Estoy muy feliz. Muy bien Sí, me gustaría saber por qué estás así Ya lo sé todo ¿Por el récord? Arrasé el de Adil ¿Qué hablas? Por el beso ¿Qué beso? Mira, la verdad, siempre te sentí cercano Pero no sabía cómo nombrar nuestra relación Ahora lo sé Eres el amor de mi amiga Nasli, espera No tienes que esperar nada, Demir Ya se besaron Nasli Pero te lo tengo que advertir Si necesitas alguna ayuda Los consejos tienen su precio Nos vemos Buena suerte Nasli ¿Qué es lo que estás haciendo? Imagina que estás junto a Nazli en un bonito sueño. Tal vez eso te guste. ¿Alí? No, 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 no. Calma. ¿Qué haces? Espera, soy yo. Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿no es gracioso? ¿Por qué te ríes? Me río de tu hipo. ¿Qué estabas haciendo? No hago nada, es mi privacidad. Y además no te puedo contar. Ali, está bien, está bien. Espera, sonalo. ¿Y ahora dónde vas? ¡Regresa, Ali! ¿Qué? Mercado Arslan Emergencias, necesito una coca a tomar ¿Dónde está? ¿Dónde puedo tomar? ¿Qué? La bebida Están por ahí Gracias Tengo que tomar Se quita el hipo, me va a ayudar Listo Felicitaciones Gracias ¡No se muevan! ¡Manos arriba! Arriba, arriba, arriba ¡Tú, rápido! ¡Rápido! Dame el dinero ¡Al suelo ustedes! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Manos arriba! ¡Vamos! Teléfonos y billeteras ¡Rápido! ¡Tú, manos arriba! ¡Dame tu billetera! ¡Te estoy hablando a ti! ¡Dije que quiero tu teléfono y tu billetera! No puedo, no puedo, no puedo No puedo Tengo las manos en alto Pero mi billetera está en mi bolsillo ¿Quiere mis manos arriba o abajo? ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Acaso te crees muy listo? No te hagas el valiente ¿Quién eres? Soy, soy, soy asistente de cirugía ¡Cállate! Dame tu billetera ahora ¡Vamos, vacía la caja ahora mismo! Viejo, ¿qué estás haciendo? Haz lo que dice Es que no está bien Mis manos tienen que... Arriba, abajo, en mi bolsillo No pueden ser ambas ¿Esto es un juego para ustedes, acaso? ¡Vacíalo en la bolsa! ¡No lo diré de nuevo! ¡Te dispararé en la cabeza! Pero, por favor, escúcheme ¡Saca tu billetera! ¡No me hagas repetirlo una y otra vez! ¡Deprisa, sácala, sácala! ¡Y tú no me hagas perder el tiempo! ¡Deprisa, lo quiero todo en el bolso! ¿Cirugía? ¿Le dispararon a alguien? Es del departamento de cirugía Lo comunico con emergencias ¿Qué? Al Ibefa, sí Sí, es doctor, trabaja con nosotros ¿A quién le dispararon? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hola? ¿A quién le...? ¿Hola? ¿Qué te pasa? ¿Ah? ¿Por qué tienes esa cara? ¿No se supone que te verías con tu amante? ¡Nasli! No puede ser Hubo un tiroteo hace un momento ¿No los están llevando a emergencia? Ali estaba allí Algo le pasó a Ali Espera, espera un momento Explícanos todo desde el principio ¿Qué pasó? Hubo un robo en un mercado Había cuatro personas allí Y dijeron que uno era un doctor Bueno, ¿y qué pasó? Ali, está bien, dime No lo sé Acaban de decir que hay dos personas heridas Los traen a emergencias ahora Vamos ahora ¡Vamos! Kibirjim Te he estado buscando Ven, ven Abre la boca ¿Esto qué es? Pensé que ya no comías azúcar Estoy celebrando ¿Por qué? Belis y yo tuvimos una entrevista Quiero decir, las dos Juntas ¿Quién lo diría? Creo que saldremos en la portada ¿Sabes algo? Puede que no tenga que lidiar con ella Supongo que está entrando en razón No te acostumbres demasiado A esa actitud amable de Belis, ¿sabes? Porque se descubrió algo muy importante A Izun Isler Adil O Nasli Cometieron un error en ese caso Si Adil fue el que cometió ese error Será dado de alta como médico jefe Ah-ah Qué pena por él Pensamos que Ali lo metería en problemas Pero él mismo lo hizo Me pregunto qué está haciendo ahora Genial Sí, genial